Hola amigos, bienvenidos a Marishi Explorer. Desde aquí, desde Valladolid, en la Semana Santa de Valladolid. Como ya os he dicho anteriormente, la Semana Santa de Valladolid es fiesta de interés turístico internacional. El Viernes Santo de este año destaca por la asistencia de la representación internacional de una decena de embajadores como Guinea, Bisset, Vietnam, Bélgica, Moldavia, Indonesia, Nueva Zelanda, India y Turquía. También representantes de Noruega. La ministra de Industria, Comercio y Turismo, la vallexoletana Reyes Maroto. También periodistas procedentes de México, Francia, China, etc. Todos ellos han podido disfrutar de los tesoros de la riqueza de la Semana Santa de Valladolid. Vamos para allá amigos, acompañadme en estas interesantísimas procesiones. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.